Soñar con montaña es el símbolo del poder y de la puerta que empleamos para enfrentarnos con nuestras penalidades. Soñar con la montaña es bueno o malogurio según se presente. Cuando la montaña simplemente la vemos aburra malos tiempos para los negocios y fracaso en la vida profesional. Si estamos escalando una montaña pero somos capaces de llegar a la cima en nuestro sueño, quiere decir que alcanzaremos éxito en nuestros proyectos y que superaremos aquellos obstáculos que se presenten en la vida, mientras que si nos caemos durante la ascensión a la montaña en el sueño es anuncio de bienes y fracasos. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa tus dudas y para conocer qué opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no duden en entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en me gusta o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo verán el enlace de contacto. En Facebook puedes encontrarme buscando a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos cómo interpretar sueños y nos encontrarás. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.